hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy voy a dar un nuevo tutorial para illustrator en este vídeo les voy a explicar de forma sencilla cómo crear este spectrum colorido en illustrator así que empezamos para iniciar este tutorial vamos a crear un nuevo trabajo de 900 píxeles de ancho y 900 píxeles de alto como primer paso vamos a seleccionar la herramienta eclipse y vamos a hacer un círculo de 310 píxeles de ancho y 310 píxeles de alto a este círculo lo vamos a duplicar presionando las teclas control más c para copiar y control más efe para pegar en el mismo lugar a esta copia de círculo lo vamos a mover hasta que el borde izquierdo encaje justo en el eje central del primer círculo a continuación seleccionamos los dos círculos y vamos al panel busca trazos dentro del panel presionamos la opción formar intersección hasta conseguir una forma estilo pétalo este spectrum debe tener un efecto traslúcido en cada uno de sus pétalos para eso vamos a ir a panel transparencia cambiamos el modo de fusión a multiplicar y bajamos la opacidad a 30% ahora seleccionamos el pétalo y hacemos clic en la herramienta rotar en este punto es importante que presten atención una vez que activamos la herramienta rotar en la forma aparece un punto de eje el cual dependiendo de la posición que tenga al ser un eje la forma va a girar alrededor de ese punto entonces vamos a mover el eje hasta la punta de abajo y presionando la tecla alt y haciendo un clic sobre el eje se tiene que abrir la ventana de opciones de la herramienta rotar dentro de las opciones ponemos un ángulo de 10 grados hacemos clic en copia y le damos ok al presionar el botón copiar activamos la posibilidad de repetir esta acción eso se logra yendo a objeto transformar y presionamos en volver a transformar o de forma más sencilla presionando la combinación control más de de esta forma la opción copiar se va a empezar a repetir varias veces y esto nos va a ayudar que los pétalos se completen dando una vuelta y que el último pétalo se tope con el inicial este espectro tiene que tener un total de 36 pétalos ya para finalizar solo queda darle a cada pétalo un color diferente creando un objeto multicolor y 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 para obtener otras formas en lugar de poner un ángulo de 10 grados se puede poner un ángulo de 20 o uno de 40 pueden cambiar el modo de fusión la transparencia o incluso utilizar otro tipo de formas y listo ya tenemos nuestro espectro un creado y 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